El Gatito Coté presenta Una fuerte grúa viaja sin pesar Tiene mucha prisa para trabajar Giran las ruedas, ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Pico y Cresta, carmesí ¿Quién es quien se ve allí? Hay un gallo de chofer Hay un gallo de chofer Hay un gallo de chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Lleno de madera va un gran camión Lleva esos troncos a la construcción Giran las ruedas, ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Sus espinas puedes ver No te debes sorprender Un erizo es el chofer Un erizo es el chofer Un erizo es el chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Un ligero taxi Corre sin parar Su bocina suena Déjate pasar Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Tiene trompa singular No lo vayas a dudar Hay un elefante ahí Hay un elefante ahí Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Un mundo ser lento En la construcción Arrastrando tierras Forma un montón Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Lleva su caparazón Tienes toda la razón La tortuga es el chofer La tortuga es el chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Todo el mundo lo sabrá Un camión cisterna Por las calles va Gasolina lleva Y la repartirá Giran las ruedas Giran las ruedas Y la repartirá Por la vía principal Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Un tractor potente Por el camino va Sobre su remolque Un burrito está Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Sus mejillas grandes son Tienes toda la razón Hay un hámster de chofer Hay un hámster de chofer Hay un hámster de chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Lleva pasajeros Un blanco autobús Y el sol lo alumbra Con su clara luz Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Si has oído su granlar No te pongas a dudar Hay un ganso de chofer Hay un ganso de chofer Hay un ganso de chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá Corre por las calles Un azul furgón Lleva el correo Cumple su función Giran las ruedas Ruge el motor ¿Quién es el que hace hoy de conductor? Mira atento y dime a mí ¿Quién está sentado ahí? Su risa da lana al ver No te debes sorprender Una oveja es el chofer Una oveja es el chofer Una oveja es el chofer Por la vía principal Llega alguien especial ¿Quién ahí al volante está? Todo el mundo lo sabrá